Es difícil confesar que me muero cada vez que no estás Me he dejado de pensar en tus besos, tus abrazos y más Tu mirada te bastó para que yo te cediera control Tú lo sabes, aquí estoy esperando por tenerte amor Solo verte me hace temblar, me pone mal, me quema Solo verte me hace temblar, si eso es un juego, no quiero parar Son los pasos al andar, los que encuentran mi camino al final Tantas formas de soñar, pues historia se comienza a inventar Solo verte me hace temblar, me pone mal, me quema Solo verte me hace temblar, si eso es un juego, no quiero parar Solo verte me hace temblar Solo verte me hace temblar, me pone mal, me quema Solo verte me hace temblar, me pone mal, me quema Solo verte me hace temblar, me pone mal, me quema Solo verte me hace temblar, me pone mal, 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 me